Bien, seguimos en vivo en la pantalla de Stacy Sports. Vamos a ver qué pasó con San Lorenzo de Armadero frente a Belgrano. Un San Lorenzo que en la previa del torneo, para muchos, sí, es un candidato al título. Y se habían ilusionado a partir del buen rendimiento futbolístico de la mano de Pizzi. Un equipo muy dinámico, muy ofensivo. Bueno, a ver qué pasaba en este arranque. De entrada, un empate sequito, un equipo más parecido a los de Caruso que a los de Pizzi. Fue y se trajo un punto de San Juan. Ahora enfrente, claro, tenía un rival muy bravo como es Belgrano y más de visitante. Y se va a dar otra historia sequita. Y ahí es donde reluce nuestro periodista y nuestra cámara. Ahí estuvo Julián Cotino para San Lorenzo de Belgrano. Lo que ellos hicieron fue lo que hacen, lo que hicieron los dos últimos campeonatos. Lo que hicieron el partido anterior incluso con River. Es un equipo que basa su fortaleza en un sistema táctico muy ordenado defensivamente. Y con algún ataque esporádico de sus delanteros. Nosotros sabíamos que Belgrano era esto. Y creo que hicimos el partido que teníamos que hacer teniendo en cuenta la peligrosidad de esta situación que te acabo de decir de cómo juega Belgrano. El debut de San Lorenzo de local en el torneo generaba muchísima expectativa en la gente del ciclón. Pero el equipo de Pizzi le costó descifrar. El planteo que puso en cancha el ruso Ricardo Cielingi. Técnico de Belgrano. Debutaba Mauro Cheto. Tuvo mucha participación pero con la pelota en los pies. Porque Belgrano le quitaba espacios a San Lorenzo en su campo. Le dejaba la pelota a los centrales del conjunto de Pizzi. Terminaban recurriendo a esto. Muchos pelotazos frontales. Hacían las delicias de los centrales del equipo cordobés. Pero Lorenzo intentaba quebrar el asedio de Belgrano. Continuó de afuera. Marciar. Y una respuesta de Olave con los pies. Una de las mejores de San Lorenzo colectivamente en todo el partido fue esta jugada. Centro de Piat y la baja Bufarini. Llega a guiar. Pero su remate termina desviándose. Se disipaba de peligro Olave. Pasaba sobresaltos en el arco. Pero igual estaba intranquilo. Por eso hablaba con el juez de línea. Fui y le dije que le alcanza pelota. Me estaba tirando la pelota antes que saliera. Y que seguramente iba a terminar amonestado yo. Entonces le dije fijate en ello. Para que después no me amonesté a mí. El partido no requería demasiada participación del arquero del equipo cordobés. Pero Olave seguía insistiendo. Ahora el cuarto árbitro que iba. Y le llamaba la atención a los alcanza pelotas. Particularmente al ya célebre Colorado Robledo. A veces los mandan a actuar así. Y me parece que son chicos que juegan en el fútbol. Entonces esas cosas no hay que enseñárselas. Y los chicos tampoco se tienen que comer el personaje. Porque el día de mañana van a hacer jugar el fútbol. La tranquilidad de Olave y Belgrano contrastaba con el apuro e imprecisión de San Lorenzo. Milón intentaba salir rápido pero sacaba con las manos al lateral. Todo lo contrario del lado de Belgrano. Olave esperaba que lo viniese a apurar Piatti. Salía para Abeldaño. Central no se complicaba. Jugaba de nuevo al medio. Belgrano salía así sin complicarse. Cuando parecía que asediaba la presión. Sacaba pelotazo. Y casi sin proponérselo generaba una jugada de riesgo. El picante Pereira le agaraba a Alvarado. Y terminaba definiendo generando una chance clara para el conjunto. Ricardo Cienlíquic en la primera parte. Se subduyó el partido en base a los contragolpes. Pase de Belgrano para Melano. La más clara de Belgrano en toda la primera parte. El juvenil definía. Flojo al primer palo. Otra contra. Esta vez a los 23 minutos a Lorenzo. Se frustraba yendo en busca del alco de Belgrano. Y el pirata tenía espacios para la contra. Melano tiene tres opciones de pase. Y dos hombres que lo defienden. Pero tarda. Termina dejando de no salir a su compañero. Melano no podía concretar las chances que tenía. Cuando contragolpeaba ante San Lorenzo. Pero a cinco del final de la primera parte. Va a encontrar su chance más clara. Y quizás la ocasión más peligrosa de todo el partido. Contrazo de Manzanelli para el Picante Pereira. Gran centro de la izquierda. Anticipo este Té González. Y el travesaño. El que terminaba salvando. Un San Lorenzo que en la primera parte se vio ampliamente superado por el conjunto cordobés. Para el complemento Pizzi. Buscó variantes. Y adelantó toda su línea. Lo que generó San Lorenzo tuviese más peso ofensivo. Aunque seguía dejando espacio para la contra. A los dos minutos del complemento. El Picante Pereira tenía esta corrida. Pero terminaba definiendo por sobre el travesaño y Melriores. Sin embargo. El adelantamiento de San Lorenzo en el campo. Le permitió a Enzo Canisky. Más mapas de anticipación. Las tareas ofensivas del equipo de Boedo. Y justamente de sus pies llegó esta gran jugada. Que le permitió a Piatri. Pero el ex gimnasio terminaba definiendo por sobre el travesaño. Había entrado Alan Ruiz. Que metió este gran paso justamente para Nacho Piatri. Que enfrentó a sus ocho compañeros. Olave lo dejó en el camino. Pero cuando tuvo que definir. Se quedó sin ángulo. Y su remate terminó dando en el poste. Gran amague. Pero yo en la definición Nacho Piatri. Y no lo podía creer nadie. En la platea de San Lorenzo. Se agarraban la cabeza a los hinchas del ciclón. No podían entender cómo su equipo no se había puesto en ventaja. El equipo de Pichi salía al complemento con otra actitud. Y en los primeros 20 minutos. Se llevaba por delante literalmente a Belgrano. Por eso. Olave empezó a manejar los tiempos. Muchísima sapiencia. El arquero de Belgrano. Logró contener el impulso del equipo de Pichi. Tampoco vamos a andar a las corridas como Melano. Como el picante para sacar el arco. Hay que tomar su tiempo. Y más en un día con calor así. Porque la verdad que estaba bastante bravo. Fue por el calor claro. Fue por el calor. Pichi buscó renovar fuerzas con Franco Jara. Que a los 40. Tuvo esta chance clara. Ganándole a Beldaño. Terminó definiendo por sobre el travesaño. Igualmente. Más clara quizás de todo el partido. La tuvo Belgrano. A los 47 minutos. La bocha le quedó a CT González. Pateó. Venció a Migliore. Pero estaba Mauro Cheto. Sí. El debutante. El número 2 de San Lorenzo. Quien sobre la línea terminaba quedándose. La chance Belgrano. Y así sentenciaba el 0 a 0. En parte estos dos partidos se nos ha hecho muy complicado superar los sistemas de los equipos rivales. Pero evidentemente sí tenemos que nosotros preocuparnos y ocuparnos de buscar variantes para generar mayor cantidad de situaciones. ¿Complica un equipo así como Belgrano que le da la pelota desde el comienzo y le dice, bueno, ocúpense ustedes? Y sí. Vamos a ver. Hoy he criticado a San Lorenzo porque necesitaba ganar. Vamos a ver dónde terminan los dos equipos. Yo le diría que se acuerden cómo jugaron en Córdoba el año pasado, ¿no? Eso le diría. Nosotros estamos un poquito cansados de todo esto. De los jugadores, de los técnicos. Que hablan del rival, que hablan del planteo nuestro. Cuando allá fue San Lorenzo y se metió todo atrás, nosotros no dijimos nada. O sea, hicimos la autocrítica de que nosotros no lo pudimos resolver. Y nosotros acá vinimos, hicimos un planteo inteligente. Le creamos cinco situaciones de gol. Sobre la hora casi lo ganamos. La sacaron de la línea. Hay que acordaros un poquito. Seguramente hay muchos de esos jugadores que han jugado en equipos chicos y que se acuerden cómo jugaban también, ¿no? Nosotros tenemos lo que tenemos. No tenemos la billetera de San Lorenzo. Y jugamos con lo que tenemos. Y con eso hemos sido leales. Y hemos hecho los campeonatos que hemos hecho. Con lo que tenemos. Jugamos como mejor podemos. Jugamos como mejor.